Bueno, muchas gracias por recibirnos primero, muy amable. Siempre están reconociendo el trabajo de este equipo inmenso. Nosotros hace muchos años que empezamos proyectando un camino largo y arduo, pero redoblamos los esfuerzos a partir de que empezaron a llegar los primeros chicos, de acá algunas de ellas, desde ese momento, hace cuatro años atrás. Nos dimos cuenta que necesitábamos una estructura y que necesitábamos proyectar a largo plazo, porque es un trabajo que nos celebra de un día para otro. Ahí empezamos a sumar colaboradores, padres, profes en las divisiones inferiores, Jessy, la flaca en las divisiones de adultos, como es César, la comisión directiva que formamos este año, viendo la necesidad de que nos ayuden a manejar un poco toda la movida que se estaba generando. Tenemos el orgullo de enterarnos la semana pasada que ya somos una institución que nos salió de personalidad jurídica, para nosotros muy importante, nos facilita para un montón de trámites y de presentaciones eso. Eso le agradecemos a la gente que se acercó, que algunos sin ser bailarines ni ser padres también se acercaron a colaborar. Nosotros no tenemos colores de ningún tipo, así que está abierto a toda la comunidad, como siempre. En Las Nenas vimos reflejado el trabajo de los grandes y pasó a estar los grandes en un segundo plano. Hoy tenemos más de 90 chicos y nos dimos cuenta que, como bien dice nuestro nombre Herencia, el legado venía por ahí. Hoy sentimos que ellos ya nos están representando tan bien como lo hacen los más grandes de este grupo. Quiero destacar, como decía César, que lo más importante no es el premio, lo más importante son las vivencias y el legado del que decía recién que pasa a la próxima generación. Ellas ya representan los colores de salto, los colores de nuestro país. Saben por qué bailan y que no es solamente bailar, saben que la danza va mucho más allá de una actividad. Que tienen la posibilidad de viajar, de representarnos, de hacer amigos. Conocieron a chicos de muchos países, los grandes conocieron a grandes de muchos países. Intercambiamos muchísima información, muchas clases se perfeccionaron. Y además, tuvieron un certamen donde, como ya no tienen acostumbrados, sobre todo en la división juvenil, estuvieron muy bien. Quiero destacar, resaltar, que lo que nos marcaron en todos lados era la educación y la disciplina que tenían las nenas por sobre los demás chicos, que eran muchísimos. Y que estamos muy, pero muy orgullosos, no solamente de ellos, sino de cada uno de los papás que la acompañen, que hacen posible que puedan transitar este camino. Nada fácil, César sabe que es el camino del arte. A los padres, a la comisión y a los bailarines que no estaban en esta oportunidad, tenemos desde 3 años al más chiquitito, más de 70 al más grande. Y cada logro que tenemos es de todos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Estamos contentos, orgullosos y con ganas de seguir trabajando. Así que desde ya, muchísimas gracias por el aliento y el apoyo permanente, sobre todo desde la Casa de la Cultura.